Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y esta noticia es para el canal secundario Y es que una filtración hace crecer los rumores de SimCity 5 Antes de decir la noticia hay que decir que es la saga SimCity hace más de 10 años que no recibe ninguna entrega Si que ha recibido versiones para móviles y versiones portátiles pero no para PC desde hace 10 años Por lo tanto después de muchísimos rumores de la quinta entrega que se iba a producir Se podría anunciar esta misma semana en la Games Developer Conference Y es que se ha filtrado un trailer que no contiene imágenes en movimiento, son imágenes estáticas De lo que presumiblemente es el trailer del juego, ¿vale? La saga de SimCity como ya he dicho hace 10 años que no ha sacado una entrega en PC Y este podría ser el año definitivo para la salida de SimCity 5 Así que nada chicos, like si os ha gustado la noticia y nos vemos en la siguiente noticia